Recordemos la diferencia entre to y enough. To se utiliza para expresar que algo es excesivo o más de lo necesario. Por ejemplo, aquí tendríamos the coffee is too hot, que quiere decir que el café está demasiado caliente. The coffee is too hot. Y luego tendríamos entonces que enough se utiliza para expresar que algo es suficiente o adecuado. Aquí tendríamos también un ejemplo. I have enough money to buy a new phone. I have enough money to buy a new phone. Quiere decir que tengo suficiente dinero para comprar un teléfono nuevo. Entonces, para resumir, to se utiliza para expresar que algo es excesivo y enough se utiliza para expresar que algo es suficiente o adecuado. Sigan para más. Sigan para más. Sigan para más. Sigan para más.